Ana y fan de la tipografía. Es especialista en diseño y tipografía egresada de la Universidad de Buenos Aires, donde también se desempeña como docente. Fer es amante de las letras en todas sus formas. Completó varios cursos de caligrafía, letras y diseño tipográfico. Asimismo, ha dictado varios talleres sobre tipografía experimental, caligrafía y monogramas. Activista de la crema del cielo, del vino y el Free Britney. Muchísimas gracias Fer, encantado de tenerte por acá. Adelante. Hola a todos, gracias por la invitación. Quiero decir particularmente gracias porque si bien di varias charlas en lo que llevo encerrada acá en mi casa de cuarentena, cuando me invitaron a tipografía le dije a Paco que no quería hablar de nada de lo que venía yo hablando hace seis meses, que es básicamente sobre mí, y me lanzó un tema que era hablar de género en la tipografía y me encantó. Y estoy desde hace tres días viviendo la tensión más grande que tuve en mi vida al dar una charla. Estoy muy nerviosa, así que espero que me sepan entender. Voy a empezar a compartir y voy a intentar que ya no me miren la carita y miren las pantallas. No sé si con el Keynote va a funcionar, así que creo que voy a... No sé si tengo miedo de que se cuelgue todo. Si intento con darle play, espero que no, espero que no pase. Ya se ve muy bien tu presentación, ¿eh? ¿Sí? Genial. Bueno, el nombre pivoteó entre ningún tipo y ningún tipo, una y otra, para otro lado, da igual. La idea general es plantear algunas cuestiones que a mí en particular me inquietan, sobre todo en torno a la visión de género de la disciplina, de esta disciplina y de la cultura en general, pero abordadas desde el lugar que me hace sentir cómoda, que es la tipografía y el diseño de tipografías. Esperen por qué no me está pasando las diapositivas. Esto es lo que me tenía. Ahí va. Estoy muy agradecida, y creo que algunos conocerán qué está pasando de fondo y es Lunay, estoy muy agradecida de que ser feminista esté de moda, porque da espacios para charlar de este tipo de cosas más abiertamente, más dispuestos a incomodarnos en lo que decimos, y en lo que pensamos, y en cómo hacemos y decimos las cosas. Quiero hacer un par de aclaraciones. La primera es que el 90% de esta charla, o el 100% de esta charla, son básicamente opiniones o ideas o cosas que me van dando vuelta en la cabeza. Las cuestiones de género es algo que me inquietan bastante como para leer, para investigar, para buscar cosas y respuestas, o más preguntas sobre todo, pero no tiene mucho que ver con que yo sepa, no tengo un máster en género, mi máster es en diseño de tipografías, ni siquiera es un máster, pero por suerte tengo amigas que sí tienen esos conocimientos y son súper generosas a la hora de escucharme hablar y de darme su opinión y de sembrar ideas nuevas en mi cabeza, así que no tomen nada de lo que digo hoy, mañana, quién sabe, es solamente mi opinión hoy. La otra aclaración es que la idea de esta charla no tiene que ver con el rol de la mujer o de las diseñadoras de tipografías a lo largo de la historia o en la disciplina, no tiene nada que ver, hay muchas charlas al respecto y muchas investigaciones que les recomiendo ver, que son muy buenas, son altamente interesantes y de mucho contenido también para reflexionar. Y también, voy a hacer la aclaración, no voy a hacer una charla que tenga que ver con el estado de la disciplina en torno al diseño de tipografías por mujeres, o sea, sí, me parece que hay espacios de debate de esa índole que son muy buenos, recomiendo a todos los alfabets, con todos los recursos y los artículos que promueven, y hay otro sitio que creo que está un poco ya en desuso, que tiene que ver con las tipografías desarrolladas por mujeres, y está bueno como base de datos y como para tener una idea de cantidad de gente, creo que hace un par de años ya no se actualiza, pero igual el recurso sirve. Y entonces, también quiero aclarar un poco de dónde nace el tema y el nombre de la charla, esta es una frase que a mí me hace mucho sentido, que tiene que ver con mujer no se nace, mujer se llega a ser, y tiene que ver con la construcción cultural de qué es ser mujer, que no tiene nada que ver con la cuestión de, es una cuestión más cultural desde el hecho de decir qué implica ser mujer, que no tiene que ver con la biología, y de la misma manera que creo que no se nace mujer y se llega a serlo, creo que ser feminista, uno no arranca un día y se levanta y dice, ok, a partir de hoy soy feminista, sino que es una cuestión de ir aprendiendo y desaprendiendo cosas que lleva un tiempo, y a mí por lo menos me está llevando toda la vida. La idea general de la feminista, la idea de cómo luce una feminista, creo que están todos más o menos de acuerdo, entiendo que es un lugar común, es una chica que odia a los hombres, que probablemente no usa brasier, que no se depila, que odia las cosas que tienen que ver con la relación de las princesas, lo rosa y demás, que quiere sacarle la cabeza a cualquier hombre que se le cruce en su camino, hay ahí, ese esquema de la cabeza feminista me encanta, que es el de Daddy Issues, me parece que es hermoso, pero si una feminista luce así, para los que me conocen y los que no, una feminista también luce de esta manera, que no tiene que ver con estar todo el tiempo buscando peleas, la misma que se pone un bonete para su cumpleaños es la misma que sale a marchar los 8 de marzo, y que lucha por una igualdad en el campo profesional, y que todo eso, y no tiene que ver con una construcción social de qué es ser feminista. A estas aclaraciones hechas, tengo que ser completamente honesta, tengo que ser completamente honesta con todos ustedes, soy, creo que bastante mala feminista en muchos aspectos, porque no puedo con todo, no puedo ser perfecta en todo. ¿Por qué creo que ser mala feminista? Porque uso vestidos, nadie me ha visto hace muchos, muchos años, por lo menos 12 años, con pantalón por última vez, uso vestidos, uso moños para atarme el pelo, me gustan mis aros de perlas, me gusta estar dando esta charla totalmente maquillada, lamento no haberme pintado bien las uñas para dar la charla. Uy, bueno, ni perdón. No creo para nada en el amor romántico, me parece que es una idea que sí, estoy de acuerdo que hay que deshacer de la cabeza de todas las personas, pero no puedo evitar ver cuánta película romántica haya en cualquier plataforma, Sintonía de Amor y Tienes un E-mail son lo mejor que puede pasarle en un día cualquiera, a cualquier persona, los que tienen tele lo deben de saber, si te la cruzas la tenés que dejar y la tenés que ver hasta el final. No puedo evitar, el general, escucho, el general por lo menos dos veces a la semana, escucho reggaetón, escucho trap, escucho hip hop, mañana IFMS, que son batallas de gallos, de freestyle, y sí hay contenido misógino, y sí dicen cosas que no están bien, pero no puedo evitarlo, me encantan, me encantan desde que soy chica y no los puedo soltar. Pero por suerte, al mismo nivel que eso, me gustan todas estas mujeres que hacen distintas cosas, pero sobre todas las cosas me enseñaron que no necesito que un hombre blanco, heterosis, me diga que puedo bailar sola y que eso no implica que quiera nada con nadie, y eso me lo enseñaron Saltan Pepa en los 90, y por suerte todas estas mujeres siguen repitiéndomelo. Que sea como sea que quiera vivirlo, estoy bien, no necesito que venga alguien más a decírmelo. Pero en ese campo también voy a decir que amaría tener un hombre dando vueltas en la casa, aunque tengo amigos que hacen esa función, porque hay un montón de cosas que no quiero hacer. Por ejemplo, cambiar una lamparita del pasillo de mi casa que está quemada hace seis meses, pero sacar la escalera, subirme, sacarle la tulipa, cambiar la lamparita, me parece que es un montón de trabajo que no quiero hacer, y que para eso agradezco el rol del hombre en la casa, que no estaría pasando en mi casa igual. Me encanta mi bata, me encanta tener una corona que la rompí, si alguien me quiere mandar una, la rompí, o sea, quiero ser una princesa, quiero ser la reina de mi propio hogar, y quiero una corona que demuestre que lo soy. Y todo esto quizás me hace un poquito mala feminista, porque no cumplo con esas ideas de cómo debería pensar, o qué debería interesarme. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué es feminismo? Sí, ya vamos un tercio de charla y todavía no vieron ninguna letra, pero ya vamos a llegar, y no sé si van a haber muchas letras, pero no importa, espero que me tengan paciencia. A diferencia de lo que uno puede encontrar en cuanto al machismo, machismo literalmente es un género contra otro, es varones contra mujeres, si buscamos feminismo en cualquiera de las acepciones del diccionario, la básica, la RAE, habla de igualdad entre géneros. Lo que habla no es de esas feministas que queremos matar a los machos, y, o sea, no tiene nada que rezo, tiene más que ver con la igualdad. Igualdad es el concepto más importante. Quizás eso es lo que hace ruido de que la palabra feminismo tenga incluido un género, ¿no? O por lo menos a mí. Pero entonces, con esta idea tan básica de que el feminismo es igualdad, o la búsqueda de igualdad, también hay que saber que hay casi tantos feminismos como personas interesadas en el tema, y que todos intentan apuntar al mismo lugar. Estoy intentando tirar un montón de cosas que a mí me importan, y probablemente a la mitad no tanto, pero no importaban que me da igual. Hay tantos feminismos como personas que tengan ganas de pensar sobre el tema, porque cómo llegar a la igualdad, o qué es lo prioritario, o cómo, o de qué hablamos cuando hablamos de igualdad, creo que todos tenemos ideas bastante distintas, y está bien. En mi caso, soy feminista que aboga a la teoría queer, ella es Judith Butler, es un libro que lo recomiendo mucho, que se llama El género en disputa, y la idea es intentar entender que no es una cuestión binaria de hombres y mujeres nada más, que el género es mucho más amplio, el espectro es mucho más amplio, y hay que dejar esa cuestión de cosa contra cosa, para referirse a todo el aspecto cultural que se pueda pensar. Y en esto voy a pensar en presentarles que si vamos a hacer tipografía, por ejemplo, que es lo que nos une acá a nosotros, sería bueno pensarlo con una perspectiva de género, y no necesariamente tiene que ser feminista. Digo, la palabra es feminismo, ¿no? Sí, tiene que ser feminista, sí, sepanlo, no hay lugar a dudas. Entonces, como siempre hago lo mismo, cuando intento intentar explicar algo de cómo hacer una cosa, voy a Google y pongo cómo ser, cómo lo hago. Y por suerte, tranquilos, está la guía para mujeres y la guía para hombres, porque es muy distinto, parece. No las leí, me basta saber con que existen como para no querer leerlas, y como les presenté en alguna otra charla a la Santísima Trinidad para hacer tipografías, les voy a presentar a la Santísima Trinidad para intentar tener un pensamiento feminista a la hora de crear tipografías, o de hacer algo. No sé si crear tipografías sería lo único que aplicar. Y por eso, intentaré tener una charla, es mi primera charla sin ciencia y sin Britney Spears, pero por eso traje a las Spice Girls, porque no dejan de ser para mí un ícono del pensamiento feminista de los 90. Sin ellas yo creo que seguiría creyendo en el amor romántico, pero desde chiquita me enseñaron que eso no va. Y entonces vamos a, vamos, vamos, les voy a presentar mi manera de entender cómo intentar hacer una tipografía o un pensamiento tipográfico feminista a partir de una canción de las Spice Girls, me parece súper lógico, no sé cómo sería de otra manera, que es Wanna Be, y estimo que todos conocen el tema, y si no después se las paso por privado para que todos pasen toda la tarde cantando a las Spice Girls, como yo vengo hace semanas cantando a las Spice Girls. Y la cuestión es, ¿qué es lo que realmente quiero? Y que lo que realmente quiero, claramente en mi caso, es un mundo más feminista. Lo primero que plantea es, si querés mi futuro, olvida mi pasado, y esto es la cuestión que todos deberíamos pensar, que básicamente es dejar atrás el androcentrismo, si alguien no sabe qué es, vamos a pasar a explicarlo, esto es muy práctico, amo hacer captura de pantalla de definiciones de Wikipedia y cosas así, ya se habrán dado cuenta. El androcentrismo básicamente habla de una visión de mundo construida alrededor del hombre blanco hetero cis. Y entonces, las palabras que usamos, la manera de entender el mundo, tiene que ver con que lo neutral, lo natural, lo lógico, es el hombre blanco hetero cis. Y si piensan que es una exageración feminista, porque estoy segura que sí, la prueba está a la vista, las proporciones de las cosas se tienen en relación a esa idea de hombre blanco hetero cis. Y digo, ¿por qué hombre blanco hetero cis? Porque claramente no es un pensamiento que surge de algún lugar de África, las contexturas que se usan, las medidas de los cuerpos, las alturas. Y eso se ve mucho en arquitectura, las proporciones y los pasos y los tamaños de las cosas tienen esa manera de pensar. Y si no me creen que el diseño gráfico también tiene de eso, que yo creo que me creen, no estoy viendo el chat, así que no sé si me creen, pero yo voy a pensar que sí, es que cuando hay que plantear pictogramas, esta figura realmente responde a esa idea. No está despojada de nada de ese concepto, ¿no? Y si seguimos ahondando un poquito, hasta hace un par de años, no sé cuántos lo habrán notado, hasta hace un par de años, los íconos de las redes sociales son muy cuestionados, porque son en su naturaleza masculinos. Cualquiera que reconozca el primer ícono, y lo haya tenido muy presente desde 2000, no sé cuánto, que se creó Facebook, probablemente es por relación de riesgo con el COVID, y aparte se debe haber dado cuenta que la figura neutral es la del hombre que está delante y la mujer atrás esperando, no sé qué, y a un par de años se logró la igualdad en el ícone de amistad, de Facebook, y son los dos del mismo tamaño y en la misma posición. Entonces, si no estoy mal, fue en 2015, 2016, no mucho antes. Y si piensan que eso no afecta a la tipografía, estamos completamente equivocados, estas señoras imagino que los conocen, no los culpo, no los culpo, los amo, los quiero igual, armaron un discurso en torno al uso y a la elección tipográfica que tiene que ver con lo objetivo, lo universal, lo neutral, que, una respuesta no les sorprenderá, estaban hablando de una inglesa, de una cancillerica, no, estaban hablando de una tipografía completamente racional, que respondía a un contexto, que no tengo por qué criticarlo, pero esa idea se coló y se sigue colando, que lo que responde a eso, que es la neutralidad, la objetividad, tiene que ver con este tipo de formas, que en todo caso no dejan de ser una cuestión ligada a los pensamientos de lo masculino, ¿no? Entonces, mi tema acá no es con ellos, ni con nadie que crea que usar helvética es neutral, sino con el marco teórico que la envuelve, ¿no? Con las ideas que llevaron a esa conclusión. Y entonces, parece que todo lo que cae por fuera de esa definición está en duda. ¿Qué es expresivo? ¿Qué es orgánico? ¿Qué tiene que ver con lo sensible? ¿Qué es ser sensible? Y entonces, esta es mi producción tipográfica, y no por ser autorreferencial, pero sí, si esta es mi producción tipográfica, y no cae en ese casillero que es lo racional, pero tampoco cae en el casillero de lo sensible, orgánico, etc. Empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Donde cada ella presente saben que tengo una catarata de confusiones donde piensan que soy varón, y una de las justificaciones que yo pienso siempre es cuando alguien me escribe en inglés y piensa que soy hombre, entiendo que mi nombre en inglés no existe, o no es tan común, o lo que sea, Fernanda no, Fernando sí, ok, lo entiendo por ahí. El tema es cuando las cosas no son en inglés y tienen que ver con Argentina o alrededor de Latinoamérica, donde estamos hablando de que sí saben que existe el nombre Fernanda, y que podría ser, que hay una chance, que hay 50% de probabilidad de que sea mujer, o 50% de probabilidad de que sea hombre, y eligen, eligen, según lo que ven, dar por sentado que soy hombre. Gracias compañero, es hermoso. Pero esto no me afecta solamente a mí ni a las tipografías en su estado más chiquito, ¿no? Lo que puse los ejemplos más reconocibles para todos, esto es Dafont, creo que todos conocemos Dafont. Dafont tiene una categoría que se llama Dingbags, y en la categoría Dingbags está Asia, y estos son los resultados, ¿no? Entonces entra como por lo que cae por fuera de la definición, cae en una bolsa muy extraña. Y si esto no los interpela suficiente, a mí me preocupa bastante, está la categoría aspecto extranjero, dentro de los cuales tienen el favor de que mexicano es un aspecto extranjero, argentino no, no sé por qué, pero las cuestiones que surgen ahí es ¿qué es aspecto extranjero? Extranjero para quién. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? No sé ni si me están mirando siquiera. Pero lo que tiene que ver es esa idea de que es el otro el que construye de qué lado estoy yo. Es el otro el que dice que mi aspecto es extranjero. Y en el caso de ustedes, ni hablar de los nombres de las fuentes que caen bajo el título mexicano. Esta idea parece muy sutil decirle a una tipografía que es neutral o no, pero repercute en todos los demás. Es importante saber que cada decisión que uno toma voltea ciertas cosas y empuja ciertas cosas en lugares que quizás no las habíamos pensado. Esta es mi cara cuando veo que el aspecto mexicano y también está asiático en Dinkbats, esta es mi sensación en Dafont, que me lleva al otro aspecto, que es organizarse para entender una cosa más y salir adelante, ¿no? Salir adelante como positiva. Y sobre todas las cosas quiero hacer hincapié en que esas ideas decantan definitivamente en etiquetas. ¿Verdad? Y etiquetas, las más conocidas, las tenemos todas más o menos entendidas, es decir, yo busco en MyFonts qué es una tipografía script, la definición es más o menos correcta, la verdad no tengo por qué juzgar cómo es la definición, lo que sí juzgo es que en la categoría de etiquetas hay un montón que dicen, bueno, script, manuscrita, moderna, de moda y demás, y le clava ahí nomás, en la primera línea, femenino. ¿Por qué? Porque la construcción que tenemos en la cabeza es que el mundo se divide en estas dos cosas, donde si busco Girly me aparecen todas las manuscritas y demás, y si busco masculino o Menly me aparece esto, ¿no? Que es un panorama muchísimo más diverso. Y esto parecería que entonces el universo que usa las tipografías necesita que yo le diga que esto es femenino y esto es masculino, porque el diseñador solo no puede, el diseñador gráfico, ¿no? No puede, el que usa. Pero cuando voy a otro sitio, intento ver cómo se usan las tipografías, y en este caso fui, la verdad es que fui a sitios de los más comunes, como para no estar buscando en la deep web algo que me dé la razón, está ahí en la superficie, cuando uno busca feminismo en Fonts in Use, los resultados son súper diversos, es decir, cuando la gente tiene que usarla, y usar tipografía, y considerar que su producción es feminista, lo que empieza a pasar es que encontramos un montón de cosas muy diversas, que pueden incluir scripts, que pueden incluir manuscritas, que pueden incluir geométricas, que pueden incluir lo que sea, porque no importa la tipografía en sí, sino el discurso que se alma alrededor, lo que la pieza o la comunicación quiera hacer. Eso no nos libra a los diseñadores de tipografías de hacernos cargo del discurso que armamos en torno a nuestras tipografías. Esto no solamente cae en las etiquetas que podamos poner en una plataforma de venta, sino, por ejemplo, en las clasificaciones tipográficas. Estas son clasificaciones tipográficas, la verdad que cualquiera, no me detuve mucho porque no creo en las clasificaciones tipográficas, pero por sobre todas las cosas, cualquiera de estos aspectos, ¿dónde pongo lo que se supone que yo, Fer, quiero hacer? Entonces es que me tengo que inventar una clasificación que sea feminista, porque podría ser histórica, ornamental, de fantasía, pero feminista. Es como medio, un terreno medio raro, porque sobre todas las cosas, las que conocemos como clasificaciones tipográficas están atadas a cuestiones formales. ¿A qué cosa, de qué modo es un remate, o de qué modo es esto, de qué modo se comporta tal cosa? Y sobre todo, aparte de eso, las creó alguien, alguien decidió que eran así y no de otra manera. Y para mí el feminismo y la visión del mundo feminista no tiene que ver con las reglas, sino con la visión general. Está llena de particularidades. Entonces me cuesta un poco que alguien pueda definir una tipografía como feminista como si fuese una clasificación. Porque, esta es una frase que a mí me gusta mucho, el problema con el género es que me dice cómo debería ser y no cómo soy. Entonces es el problema de intentar usar esa palabra para definir cosas concretas en vez de discursos. En mi caso, las etiquetas que tengo pegadas, porque no me las puedo sacar, es que soy mujer, es que soy latina, es que soy diseñadora, es que soy, no me deje de Mónica, es que soy bisexual y que soy feminista. Y esas etiquetas me las pongo yo porque el mundo ya me las pone, porque están ahí para ser entendidos por todos nosotros. Pero por sobre todas las cosas, tengo otro montón de etiquetas que son mías y que creo que es la combinación de etiquetas la que logra que yo traslade eso que soy a lo que hago. Y no se trata de cuestiones preconcebidas, sino del cóctel de cosas que me hacen a mí diferente a otra persona o a otra feminista o a lo que sea. Y eso nos lleva al otro punto que es llevar, o sea, si querés estar en esta te tenés que llevar con mis amigos y tiene un poquito que ver con no ser excluyentes. Y a propósito de eso puse amigos y no amigues porque es lo que quiero hablar en este mismo momento. Que es, ok, es muy feminista todo pero acerca de tres palabras se le escapa el masculino para hablar. Y es así, y es verdad, porque no tengo el conocimiento todavía como para estar completamente deconstruida y hablar todo el tiempo en inclusivo. Intento, intento de verdad estar consciente cuando uso las palabras. En este momento estoy en un nivel de acelere que es lo más probable que me haya olvidado el inclusivo más de una vez. Pero por sobre todas las cosas creo que es importante entender en las mecánicas de la cabeza que no se trata de usar algo, o sea, pueden elegir usar como quieran, ¿no? El arroba que es el más sutil, el que parece de ciencia ficción y su ser la X que es impronunciable, decir todes, y este es un mensaje subliminal para el final de la charla, o hablar con algo que puede tener género pero que no deja afuera a nadie. Decir todo el mundo aplaudió, hablamos de todos los que estamos acá y no hace falta especificar el género. Estar conscientes de que no hace falta abrazar el lenguaje inclusivo sino simplemente de no ser excluyente a la hora de comunicar o a la hora de elegir hacer cosas. Y si piensan que solamente me refiero a las descripciones de la tipografía no es eso solo. Me puse a llenar aplaudiendo y me había olvidado. Gracias, Sheila. Es entender que todo lo que no se nombra, todo lo que se deja en la sombra es básicamente como si no existiera. Y no es porque dejamos de, no deja de existir, existe pero no lo vemos. En cambio, cuando armamos discursos en torno a las letras, en torno a la tipografía o en torno a cualquier otra cosa, no dejamos de hacer, digo, como diseñadores de tipografías, no dejamos de hacer productos culturales, nos guste o no, las cosas que sí se nombran arman otras cosas, arman realidades, construyen visiones de mundo, construyen el mundo que queremos vivir y sobre todas las cosas impactan en alguien más que también quiera vivir o no en ese mundo. Y una de las cosas más comunes es el feminismo está de moda de verdad. Este es un ejemplo, la verdad que no, que dudé mucho en cómo contar esto porque es medio raro, pero por ejemplo, acá varios saben, a mí me dieron un premio el año pasado y era la única mujer en una lista de 10. El premio para participar era completamente anónimo, no figuraba en ningún lado mi nombre, mi condición de mujer, no tuve que poner she, he, nada, ningún lugar, ni se sabía que yo era de Argentina, o sea, quedé porque mi trabajo estaba bien, pero cuando salió la lista publicada no dejé de responder esta pregunta, ¿cómo se sentía ser la única mujer en una lista de 10? Y no me molesta para nada responderla, la respondo con gusto, porque me gusta ser mujer y me gusta que me reconozca como tal, pero es correr el foco completamente de lo que podría haber sido la razón por la cual tuve esa distinción, que es mi trabajo, que es lo que hago, y no quiero dejar de responder qué se siente ser la única mujer en 10, porque creo que habla de la cantidad de mujeres que participaron, etcétera, que hay un trot de cuestiones, pero no es una cuestión sobre mí, es una cuestión sobre la industria o sobre algo un poco más grande. Y en eso también hay que tener cuidado con lo que no se dice, pero se deja implícito. Entonces, si esto es feminismo, no, mi siela, esto no es feminismo, eso será el A.D. y hasta por ahí no más. Les juro que ya casi llegamos a algo concreto de lo que estoy queriendo decir. y la otra cosa para mí, para tener una visión un poco más con perspectiva de género de lo que estamos haciendo, es ceder en cosas. Ceder, 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 alguien tiene que ceder y está bueno arrancar por un E. Y estas cosas implican en lo que es esto, para mí, tiene que ver con dejar de creer que hay cosas que son así porque tienen que ser así o porque son así hace mucho tiempo. Por ejemplo, que si estoy haciendo una tipografía script, rulosa, sinuosa, con curvas y demás, no le puedo poner Raúl, Roberto, Ernesto, se puede llamar Miguel, no pasa nada. No es necesario pensar que esas formas nos harían, ¿por qué nos hace ruido que se llamara Roberto esa tipografía y por qué se tiene que llamar Roberto? No sé si, no existe una tipografía de Roberto o Roberta que creo que chequeé esto, creo que está chequeado, sino una cuestión de entender que no es eso lo que le va a dar sentido a la tipografía, cada uno nombra las tipografías como quiere, pero dejar de naturalizar que si voy por este lado es una tipografía que la tengo que cargar de connotaciones femeninas o masculinas si voy por aquel otro lado. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, mi catálogo, esto yo siempre lo digo, mi catálogo, parte de que yo me declaro constantemente feminista es que mi catálogo de fuentes todos tienen nombre de mujer y cuando trabajo colaborativamente con alguien obligo a que pensemos un nombre de mujer y es como, ah, listo, ok, ¿pongo nombre de mujer y soy feminista? Ah, no. Lo siento. En mi caso, tiene que ver con investigar sobre mujeres y por eso tienen nombres de mujeres. Me paso días buscándole el nombre correcto investigando quién es, quién puede ser, con qué hizo, qué creo que es visible, ¿por qué? Porque mi fantasía más loca es que alguien lea el párrafo de descripción de por qué la fuente se llama así y le dé ganas de investigar más. que por qué se llama de una manera y no de otra, no tiene que ver solamente con mis ganas de que se llamen como mujeres, que he tenido noches donde me odio a mí misma por ponerme esa regla, pienso, ¿qué estaba pensando? ¿Quién dijo que era una buena idea? Pero no dejo de sentirme muy curiosa de que obligándome a nombrarlas como mujeres estoy conociendo un montón de mujeres en distintos campos. Sí, obvio, hay una tipografía que se llama ID y es por mi eriza, no está acá, no es mujer, no entiendo, o Gabriela viene de un personaje de Disney, pero me parece que ese es el paso, que hay un, no digo que no puedan nombrar las fuentes como mujer porque tienen ganas, sino dejar de ser inocentes a la hora de armar el discurso en torno a una tipografía. Y esto nos lleva al último, último punto, yo ya no sé si estoy en tiempo o qué, por suerte no veo nada de lo que está pasando, que es básicamente soltar, que es básicamente ¿sabes qué? No lo querés, yo sí lo quiero, lo dejamos acá y nos pegan en la vuelta y nos vamos. ¿Por qué? Porque esto sí es algo que me inquieta muchísimo y me enoja bastante y he tenido conversaciones bastante acaloradas al respecto. Estos, aunque no lo crean, estos son descripciones de tipografías. Estos textos que ven acá son descripciones de tipografías. Si no me creen hay un micrositio entero de una fuente que esta es la primera línea que se lee. Las curvas como las de la mujer. Y yo a ella me quiero morir porque no sé por dónde empezar. ¿Qué es una tipografía sexy? No lo sé, no lo sé porque no sabría ni qué es sexy en otro planeta, qué tiene que ver con sexy en la tipografía. Que hable de curvas de la mujer, qué curvas y de qué mujer y que si la mujer no tiene curvas no es mujer. A mí, yo no les puedo explicar el nivel de enojo que me generan estas descripciones. Porque sobre todas las cosas no se quedan en las palabras. Estas palabras en cualquier cabeza llevan atadas imágenes mentales. Y no hace falta que el imaginario mental funcione solo cuando el diseñador de tipografía lo hace por nosotros. Y no les miento, estas fotos son todas de MyFonts. Voy a intentar mantener bueno, esta no es de MyFonts pero está dando vuelo por ahí. Y yo no puedo vivir con esto. Yo acá sí que no sé y acá no puedo vivir con esto. Me parece que sí tenemos que ser un poco más cuidadosos de no hacer falta tener un pensamiento feminista pero claramente esto es sexismo. No se me ocurre de otra manera para definirlo. Esta frase podría ser no tan mala. Podría yo decir ok, es una frase Fer, podés dormir con esto. Podés dormir con alguien escribiendo esto hasta que claramente no está hablando de una monospaciada una slab y no con eso solo hay una foto de un cuerpo de una mujer atrás y yo no puedo más es como no entiendo qué estás pensando cuando hiciste eso. Algunas fuentes son un poco más viejas te voy a decir no todas son del último año porque esto es este es nuestro aporte cultural no solamente las fuentes que hacemos es el discurso que como diseñadores le creamos alrededor a la fuente. Yo cuento con mis fuentes un montón de lo que pienso o de lo que creo que está bien no andaría contando cosas que me parece que están mal o por lo menos eso pienso yo. Y en ese camino porque se puede y porque el feminismo es igualitario en junio de este año esto tiene meses nada más alguien sacó un bundle de fuentes masculinas yo no puedo vivir así no puedo vivir no quiero vivir en un mundo donde seguimos haciendo esto y esto es de este año de verdad todavía está a la venta son 30 dólares no sé cuántas fuentes son y lo genial de todo esto es como bueno no solamente hablamos de lo femenino en la tipografía hablamos de lo masculino que es igual de malo y hablamos de que las fuentes masculinas son eso que ven ahí ¿no? que no sé que no sé no sé pero si tienen lo dice el bundle si tienen que tienen que trabajar en el proyecto masculinos listo sale por acá esto me parece igual de peligroso que lo que estábamos viendo antes entiendo que no es tan común pero no sería un camino el camino de la igualdad no es el camino este no es el camino de igualdad entre géneros que estoy pensando en mi mundo feliz que es que lo que no me gusta que pase con las mujeres le pase a los hombres también entonces estamos a mano no me parece porque hay un montón de adjetivos buscar adjetivos es muy lindo para definir las cosas a mí me gusta mucho buscar adjetivos para definir las cosas y en inglés en español en el idioma que quieran hay un montón si están la lista de los adjetivos de mujeres y los adjetivos de hombres el punto está en que realmente queremos hacer esas asociaciones cuando escribimos las descripciones de nuestras fuentes por ejemplo porque pienso esta imagen me parece hermosa ¿cómo sería una fuente perezosa? ¿qué tiene que ver? o sea no tiene género o sea chifresosa la palabra es mujer pero no tengo idea de cómo serían esas letras y eso es lo divertido intentar buscar adjetivos que sean propios del proyecto que quiero contar o que quiero hacer o que ya tengo hecho y estoy buscando describir en mi caso y la autorreferencia siempre vale para que entiendan cómo funciona mi cabeza no porque crea que yo lo que hago está bien en mi caso intento buscar ya mi proyecto va por un lado entonces cuando intento describirlo intento describir que alguien más entienda lo que yo tenía en la cabeza a la hora de dibujarlo con Aide estaba hablando de que es una la descripción de Aide perdón en el inglés pero es la que uso para vender porque acá queremos la lluvia de dólares chicos vivo en Argentina acá necesitamos la lluvia de dólares urgente con Aide quería decir que es pinchuda que es espinosa y que tiene que ver con mi eriza y va por ahí o la fluidez que buscaba en Tomasa Gabriela esta historia creo no se la cuento mucho pero los primeros monstruos de Gabriela fueron de un día que me quedé demorada en un aeropuerto y le puse emocional y si yo quería gritar yo no podía gritar dibujé una fuente que a mi entender grita y entonces la descripción de Gabriela es emocional y qué sé yo no sé nadie me puede venir a decir que no es emocional creo y si no y si no se les ocurre creen que que es muy difícil no ser no caer en lugares comunes a la hora de describir fuentes este sitio a mí me divierte un montón y siento que muchos podrían aplicar a mis tipografías es básicamente un generador de texto de descripción de tipografías completamente random y sin sentido pero altamente vendibles entonces si de última creen que que no se puede contar mucho o contar todo de un proyecto cualquiera de estos podría ser completamente neutral porque sirven para casi todos los proyectos salvo algunos que tienen específicamente cuestiones como geométrica o algo así vale que va pero entonces a lo que ya termino creo que estoy medio pasada de tiempo Paco perdón ya termino para mí lo importante no es declararse o decirse feminista sino como tengo una perspectiva de género en cuanto género cosas género contenido cultural en este caso tipografías y se trata de no usar lo que sabemos sino movernos en el espacio que creemos saber y lo que no sabemos no dar por sentado nada ponernos nuestros propios palos en la rueda es decir forzarnos a no caer en el lugar común porque no se trata de ver con la forma de la tipografía sino con lo que hacemos en el discurso en torno a esa tener tipografías para nenas y para nenes no tiene ningún sentido ni tampoco que en el espectro todas estas son mis tipografías no hay una que sea más feminista o más menos feminista que otras son todas iguales feministas porque son las mías y entonces básicamente hay que balancear las ideas sacudirlas moverlas y me di un tropezón pero ya tengo que no no tengo contenido de calidad en esta charla más que opiniones esta frase la uso mucho para dar clases implica que el que tenga ganas de hacer algo para contribuir a una construcción de mundo que tenga perspectiva de género lo hará y el que no no y está bien o sea no me voy a poner a discutir con nadie que no quiera hacerlo porque lo importante es que yo sí lo estoy haciendo y estoy orgullosa y contenta con eso y si puedo contagiar a que más gente lo haga mejor gracias y no me sigan para nada de esto porque no hablo de esto en ningún lado más y cualquier cosa me dicen muchísimas gracias Fer muchísimas gracias estoy viendo si puedo parar de compartir porque no me está ya ya lo hiciste me aceleré sobre el final perdón si nos entendió perfecto muy bien muy bien están comentando aquí en el chat felicitaciones muchas gracias genial bravo ahí vienen los aplausos que ahí están los aplausos que vienen ahí apareciendo las personas con con las felicitaciones mira nomás ahí aplausos y aplausos y aplausos ya tranquila lo hiciste muy bien va estaba tratando de ubicar en el chat si había en concreto alguna alguna pregunta en todo caso eran comentarios hacia lo que tú nos has presentado sí ok lo puedo leer y responder sin problema sí a ver aquí hay una está un impostor dice porque fue la que cayó ahorita y acabo de ver crees que sería parte del cambio incluir estos conceptos en los planes de estudio de diseño del mundo creo que hay un tema de educación que no podemos esperar que toda la educación venga por fuera de las universidades ni de nada si intentamos y no hablo solamente de usar el inclusivo para dar clases decirles alumnes es lo mismo eso para mí incluye un paso más que cuando damos las consignas cuando planeamos los trabajos cuando usamos palabras para describir o devoluciones de algún proyecto intentar tener un poco de perspectiva de género es decir intentar no caer en los lugares comunes es decir si estamos trabajando en algo y alguien y destruir eso o por lo menos yo se lo hago a mis alumnos que vienen y dicen no quería algo neutral entonces elegí helvética y venía acá vamos a hablar de la neutralidad de helvética porque creo que esas son cuestiones que incomodan y van generando cuestiones de ritmo y de crecimiento si no si no esperar que pase solo así es sí aquí está otra pregunta seguramente que has sufrido discriminación por ser mujer en el ámbito laboral pero lo importante es saber cómo o qué o de qué has valido para seguir no me importa no voy a validar a alguien que me que me que me considere menos por ser mujer que me quiera explicar cómo se hacen las cosas porque yo todavía no lo sé no es básicamente para mí no hay que hacerse cargo es como no voy a validar esa actitud con una respuesta muy bien si es una chica que me lo dijo contame qué te pasó pero no no la respuesta es no perfecto estoy tratando de cachar aquí alguna otra bravo bien pues no caen muchas y no alcanzo a ver tampoco qué tan no sé si está bien escrito esto último qué tan que pianta diseños es una presentación feminista no no lo entiendo como qué tanto se me alejan por feminista sería quién hizo la pregunta alguien que me quemó a ver les habríamos pedido que pusieran su nombre para ubicarlos y acá nos pusieron madonna love o sea sí 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 me yo no creo creo que en este momento el feminismo está de moda y está bien llamar a alguien que tenga eso sí pasa que después no les gusta el discurso como sí no sé si alguien se alejó de mí por feminista puede ser no me enteré pero sí me encuentro con que les gusta el discurso pero cuando intentás frenar en algún punto y decirle che pará porque esto no coincide con la razón que me llamaste salen corriendo como diciendo no no pará tampoco tan feministas poco tanto muy bien bueno lo último Fernanda Mesa pregunta ¿qué recomiendas para nosotras las diseñadoras que están estudiando ya se me fue para formar parte del cambio? las diseñadoras que están estudiando ya son parte del cambio el tema el tema principal es saber que uno tiene que hacer parte de eso y pues tirar para mí siempre es tirar un poquito además de la soga aprender duele aprender duele un montón cualquier cosa que queramos aprender y sobre todo se tiene que ver con cuestionarnos cosas que se nos son dadas y que aprendimos de una manera desaprender duele mucho más que aprender y creo que cualquier diseñadora de información en este momento tiene que saberse totalmente consciente que es parte del proceso donde tiene que empujar la barrera un poco más y aprovechar que hubo diseñadoras antes que están empujándola y seguir tirando y seguir tirando como no es solamente conformarse con que alguien ya consiguió un montón de cosas sino decir ok ya conseguimos eso movamos diez metros más para allá esa es mi expectativa con las diseñadoras en formación muchísimas gracias te voy a invitar si es posible hacerme cargo de todo lo que está pasando en el chat sí pero son comentarios que quizá lo has respondido durante la charla si te es posible ojalá puedas ahí compartir Fer muchísimas gracias la verdad un gusto hemos estado en comunicación y has estado aquí en las actividades desde ayer y seguramente vas a seguir muchísimas gracias de parte del comité organizador también le vamos a hacer llegar el premio tipografilia hasta allá ya compartimos los datos muchísimas gracias un gusto vale